La presencia de proteínas en orina, mejor conocida como proteinuria, es un problema muy común en personas con enfermedades renales. Pero, ¿cómo se produce? ¿Cuáles son sus causas y qué efectos tiene en el cuerpo? Soy la doctora Pris Villalbazo, nefróloga, y antes de comenzar te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas de nada. Comenzamos. Por extraño que parezca, los adultos de manera normal, tiramos cierta cantidad de proteínas en la orina, que suele ser menor de 150 miligramos al día. Y aquí quiero aclarar que hablo de proteínas totales, como la de Tam Horsfall, no de albúmina, que es la medición que se realiza de forma intencionada en los laboratorios cuando solicitamos albuminuria. Como sabes, los riñones normalmente trabajan filtrando agua, electrolitos y otras sustancias como las proteínas. Un riñón sano es capaz de seleccionar qué sustancias se quedan en tu cuerpo y cuáles se van como desecho en tu orina. Esta selección suele basarse en el tamaño de cada molécula, su carga eléctrica y su estructura química. La parte microscópica encargada de hacer todo este trabajo se conoce como glomérulo, que además tiene estructuras que se encargan de realizar esa selección como lo son los capilares en la barrera glomerular y los túbulos. Todos funcionando como un sistema de drenaje que puede abrirse o cerrarse para permitir o no el paso de distintas sustancias. La pérdida de proteínas en la orina suele ser consecuencia de dos tipos de alteraciones. Primero, el paso de las proteínas por un aumento en la permeabilidad o porosidad en las estructuras que se supone deben impedir que se pierdan las proteínas. Y en segundo lugar, una alteración en los mecanismos que permiten que las proteínas perdidas se reabsorban y así no lleguen a la orina. Las enfermedades que pueden dar lugar a este tipo de alteraciones son muchas. Desde el daño causado por afectación de vasos sanguíneos, como en el caso de la diabetes y la hipertensión arterial. Enfermedades que afectan únicamente a los riñones por predisposición genética o alteración del sistema inmunológico, como la nefropatía membranosa. Y finalmente, enfermedades que afectan a distintos órganos del cuerpo, como el lupus eritematoso sistémico. Cuando cada una de estas enfermedades afectan a los riñones de manera distinta, la manifestación de daño renal suele ser presencia de proteínas en orina. Cuando la cantidad de proteínas en orina supera los 3.5 gramos, se acompaña de retención de líquidos e hinchazón, se produce una disminución en la albúmina en sangre y se elevan los lípidos como el colesterol o triglicéridos, estamos frente a un síndrome nefrótico. Si te gustaría que hiciera un video hablando específicamente sobre el síndrome nefrótico, déjame un comentario para saberlo. Los estudios que deben realizarse cuando se encuentra presencia de proteínas en orina dependen mucho de la sospecha de la causa. Por ejemplo, si eres una persona con diabetes que no está bien controlada y no tiene síndrome nefrótico, es probable que no requieras una biopsia renal ni estudios inmunológicos. Por otra parte, si tuvieras una elevación de la creatinina repentina en el transcurso de pocas semanas y se acompaña de otras alteraciones como sangre en la orina o microhematuria, es posible que la causa no sea solamente la diabetes y debamos descartar otro tipo de enfermedades. Todo depende del contexto de cada paciente. ¿Y cuál es el tratamiento de la proteinuria? Vamos a hablar sobre las medidas higiénico-dietéticas. Control de presión arterial. Mantener una presión arterial saludable es fundamental. Esto implica llevar una dieta baja en sal, hacer ejercicio regularmente y tomar los medicamentos recetados por tu médico. Dieta baja en proteínas. Reducir la cantidad de proteínas en tu dieta puede ayudar a aliviar la carga en los riñones. Consulta con un nutriólogo para saber cuánta proteína debes consumir. Controla azúcar en la sangre. Si tienes diabetes, controla tus niveles de azúcar en la sangre rigurosamente. Mantenerlos dentro de un rango normal ayuda a proteger tus riñones. Limitar el consumo de alcohol y tabaco. El alcohol y el tabaco pueden empeorar la proteinuria. Reduce o elimina su consumo. Hidratación. Bebe suficiente agua para mantener tus riñones funcionando bien. Consulta siempre con tu médico para saber cuánto agua debes de beber. Ahora hablemos de los medicamentos. Inhibidores del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Estos medicamentos como los inhibidores de la ECA o los bloqueadores de los receptores de angiotensina son comunes para tratar la proteinuria. Ayudan a reducir la cantidad de proteína que se filtra en la orina. Los nombres más comunes son enalapril, lisinopril, losartán, balsartán, aunque existen muchos más. Inhibidores de los receptores de sodio glucosa tipo 2. Es un tratamiento mucho más reciente, muy efectivo para controlar los niveles de proteínas en orina si se usan en conjunto con los yecas y aras. Los más comunes son dapagliflozina, empagliflozina y canagliflozina. Antagonistas de receptores de mineralocorticoides. Medicamentos como la finerenona también ayudan a controlar las proteínas en la orina, lo que mejora el pronóstico de la enfermedad renal. Estatinas. Si tienes niveles elevados de colesterol, tu médico podría recetarte esto puede ayudar a proteger tus riñones. Otros medicamentos. Dependiendo de la causa de proteinuria, tu médico podría recetarte otros medicamentos específicos como inmunosupresores o esteroides. Recuerda siempre seguir sus indicaciones. Gracias por ver este vídeo. Si encontraste útil esta información, por favor dale like y compártelo con otras personas. Y no olvides suscribirte para más información de salud y riñones. Cuídate y hasta la próxima.